Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo, un vídeo en el que os voy a hablar de mi opinión sobre las últimas noticias de que Flick estaría a punto de fichar por el Barcelona, más que a punto de fichar este viaje que han realizado tanto Deco como Boyan para iniciar esos contactos mucho más directos de cara a la posibilidad de que a final de temporada, es decir, la semana que viene, en esa entrevista, en esa reunión que van a mantener tanto el presidente como Deco y Xavi y su cuerpo técnico pues para aclarar si realmente va a continuar al mando del cargo o no y bueno, vamos a ver qué pasa. Se han ido para allá para posiblemente entablar una reunión con él y después de que unos meses atrás yo dijera que Flick no es entrenador para el Barça, después de que unos meses atrás yo adelantara, dijera, anunciara pues que me habían llegado rumores de que Decerbi era pues el candidato mejor posicionado, digamos, para hacerse cargo del banquillo Blagorana, pues ahora quiero hacer este vídeo para aclarar mi postura al respecto y para comparar los datos de Hans y Flick en esa temporada 19-20 y bueno, vamos a comparar los números de Flick con los de Xavi para saber si podría estar mucho mejor posicionado en la tabla a día de hoy, pues si estuviese al mando del FC Barcelona, comparándolo con Xavi. Empezamos el vídeo, vamos allá. Bueno, pues yo por un lado entiendo, entiendo que Laporta desde que entró en este segundo mandato al cargo de la presidencia ha tenido que lidiar primero con un Koeman que no eligió él, un Koeman que ya sabemos que fichó Bartomeu como último recurso, a pesar de que ellos mismos quisieron fichar también a Xavi, pero Xavi dijo que no. Bueno, fichó a Koeman, se lo tuvieron que comer, bueno, pues tanto la junta de Bartomeu como la junta del presidente electo Joan Laporta cuando entró al cargo. Yo creo que después de esa primera temporada en la que Koeman pues no realizó una muy buena campaña, debería haberlo cesado y haber empezado pues a traer a otro entrenador. Si no era Xavi pues a quien quisiera él, si él quería activar la vía alemana pues debería haberlo hecho entonces, pero no, decidió darle continuidad al proyecto de Koeman, aún sabiendo que pues no íbamos por buen camino. Y entiendo que sus ganas digamos de traer algún entrenador como ya hizo tiempo atrás en su primera campaña, trajera tanto a Reijard como a Guardiola después y que tenga pues esa espinita de querer traer pues a un entrenador que él considera válido para liderar este proyecto o ese proyecto que parece que tiene Joan Laporta en su cabeza. Eso por un lado, entendiendo, siendo empático, entiendo su necesidad, entiendo que se la quiera jugar, yo creo que esa misma espinita, esas ganas de aportar digamos su influencia o su idea de lo que podría ser mejor para el Barça, es lo que ha propiciado que gente como Jordi y como Mateo Alimán pues hayan abandonado el club, se entiende que por discrepancias con la forma de entender lo que debería ser el proyecto del Barça y lo que debería seguir siendo la vía más cruifista, porque hablamos mucho de la vía alemana, pero bien sabemos aquellos que entendemos un poquito de fútbol y sobre todo aquellos que nos dedicamos a ello, a analizarlo y a entrenar, pues sabemos perfectamente que sí que pueden haber visos de ciertos toques de fútbol total que practicaba Johan Cruyff tanto en el Ajax como en la naranja mecánica, pero nada tiene que ver y es otra filosofía, una filosofía mucho más física del centro del campo donde se generan unas superioridades más que en el centro del campo pues con una fuerte defensa, un centro del campo muy agresivo para parar cualquier tipo de progresión del rival y unas transiciones de defensa a delanteros o zona de medios pues mucho más directa y con balones mucho más aéreos que a los que estamos familiarizados en Can Barça, ¿no? Y bueno, y esas mismas discrepancias pues han podido hacer pues que otros muchos directivos hayan dicho, mira, si este es el camino que vamos a tomar, si vas a ser tan presidencialista, si vas a hacer lo que te salga de los huevos a pesar de que todos aquí tenemos un cargo y deberíamos estar aquí pues dando nuestra opinión sobre cómo debemos gestionar el club y tú te lo pasas todo por los huevos, pues oye, allá tú has, yo me piro, yo es lo que diría, es decir, tú me pediste ayuda para formar gobierno, para venir aquí, para ayudarte a tal y aquí no, estamos viendo un trabajo muy conjunto, de hecho, bueno, tenías a un director deportivo como era Jordi Cruyff, lo has dejado marchar, se ha ido, está el hombre sin trabajo, bueno, ha decidido marcharse, ¿dónde hubiese podido estar mejor este que en la casa de su padre? Es decir, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pues bueno, parece ser que ahora pues se ha emperrado en Flick, ya lleva mucho tiempo con Flick, con Flick, con Flick, y el tema y lo que más rabia da es que si él ya sabía que por sus huevos iba a tener que traer o iba a terminar trayendo a Flick, ¿por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué no lo ha hecho antes con más tiempo para planificar? ¿Por qué lo ha tenido que dejar hasta el final? Si tú ya tenías la dimisión, el diferido de Xavi, ¿por qué te has tenido que esperar todos estos meses sin planificar, sin hablar con él? Si lo hubieses fichado, que este hombre estaba libre, o sea, mejor oportunidad que esta no has tenido jamás, es un tipo que está libre, que está diciendo que no a todo el mundo, dice que no al Chelsea, dice que no al Bayern, el Bayern también lo pretende, lo ha pretendido, pero no quiere, quiere esperar al Barça, y esto ya lo he dicho muchas veces, si vas a venir aquí a entrenar al Barça como se supone que tenemos que jugar en Can Barça, perfecto, aporta tu experiencia, aporta tu energía, aporta tu saber gestionar el vestuario y ayúdanos a desarrollar ese fútbol que estamos acostumbrados desde la Masía a desarrollar. Si no, vamos a tener que hacer un desembolso económico para traerte a unos jugadores, como ya pedía Koeman, mucho más físicos en el centro del campo, recordemos que querían a Beignaldum, ya no sé quién más, ya no sé cuántos, y claro, son tíos que no saben jugar con tipos como Iniesta, con Xavi, para desarrollar el juego que jugamos en Barcelona. Entonces, bueno, esto por un lado, y luego, ¿por qué te has tenido, como digo, por qué te has tenido que estar esperando tanto tiempo a tomar la decisión? Y es que ya va más allá, o sea, si tú ratificas a Xavi en un esperpento de rueda de prensa, en una noche de sushi, me sales diciendo que os habéis mirado los ojos y que nos hemos mirado los ojos y tal, hostia tío, así no se analiza el fútbol, y esto lo decía muy bien Adrián de Más que Pelotas en uno de sus vídeos, o sea, esto no va de sentimientos de quedar con una chica que si te gusta, que si no te gusta ver, esto es fútbol, esto es un negocio, aquí se juega de una determinada manera, tengo unos datos, tengo unas circunstancias con las que he tenido que lidiar, he tenido una serie de partidos en las que hemos cometido errores puntuales, he sacado adelante a los jóvenes, estamos jugando con un Lamín y Amal, con prácticamente medio equipo del B, y aún así quedo con 82 puntos, que a eso iremos luego, estoy segundo con 82 puntos, que son los mismos puntos con los que el Bayern de Múnich, de Flick, del triplete, que parece que ha convertido a Flick en un entrenador mejor que Guardiola, pues es los mismos puntos que consiguió él para ganar esa liga, en la Bundesliga, hicieron 82 puntos, 82 puntos, entonces tú dime a mí, claro, o sea, en liga tienes que competir con un Real Madrid que está a punto de hacerlo, 100 puntos, y en Champions no eres capaz de ganarle, entonces a ver, a ver, pero bueno, que no pasa nada, traemos a Flick, se le da el apoyo que queráis, y mandamos a la mierda a Xavi, al jardinero, y a empezar de nuevo otro proyecto, y a ver por dónde sale, porque este tipo se va a tener que jugar ya a la última baza que él quiera, yo creo que va a hacer lo posible, ahora que se ha dado cuenta de que esa miradita que tuvo con él en la cena del sushi, a lo mejor se le ha cortado el sushi, o no le ha molado cualquier cosa que haya hecho Xavi, se lo ha pensado mejor, o está sufriendo presiones desde dentro del club, no, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, no salgo de mi asombro, no salgo de mi estupefacción, no sé si disculparme ante todos los odiadores, ante todos los monetizadores de odio que han estado echando mierda sobre la puerta una y otra vez, teniendo que defenderle por la gestión que estaba haciendo, para ahora darme cuenta de que en algunas cosas tenían razón, y no es que ellos tengan razón y me sepa mal tener que disculpar y bajarme los pantalones, no, no, oye, que está bien criticar a la puerta y tal y sacar algunas cosas, pero hombre, tampoco entiendo yo que estar machacando al presidente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con la necesidad de estabilidad que tenemos, estar machacando todo el día a Xavi, machacando a los jugadores, machacando a tal, a ver, hay un término medio, pero sí que es cierto que hemos estado aquí desgañitando para proteger, digamos, proteger a nuestra manera, a nuestra humilde manera aquí con un espacio generando contenido favorable pro la puerta, pro Xavi, pues pensando más bien en el largo plazo que no en el corto plazo, pues decir, bueno, pues venga, sí, hay algunas cosas que no me cuadran, no me gusta que haya dejado salir a Jordi, no me ha gustado que haya dejado salir a Mateu, estoy viendo cosas que no me gustan, no defiende al entrenador, una serie de cosas que, bueno, te las vas callando porque no quieres, digamos, hacer la pelota más grande que vaya en contra de los intereses del club, porque lo menos que necesitamos ahora es que haga una moción de censura, que nos saquen a la puerta, que venga otro presidente interino, que no sé qué, que no sé cuántos, que luego traigas a un entrenador random, yo para mí sigo diciendo que Xavi, si se le da tiempo, si se le trae a los jugadores que él pide, se pueden hacer cosas muy interesantes y seguir compitiendo al nivel que lo estábamos haciendo e intentar evitar que se sigan cometiendo los errores absurdos que hemos cometido en algunos partidos como en Champions, como en Liga, como en esto, como en lo otro, rezar porque los arbitrajes sean un poco más decente la siguiente temporada que no me lo creo, rezar porque Mbappé no consiga, yo qué sé, marcar todas las ocasiones de gol que tenga y sitúe al Real Madrid en la primera plaza con, yo qué sé, con 150 puntos, claro, que ante todo eso tú no vas a poder competir por mucho que me traigas a Flick, es que es así, o sea, por más que me duele decirlo, por más que tal, pero claro, es que tú tienes que hacer tu camino, tú tampoco puedes estar ahí pensando en lo que hace el Real Madrid y en lo que no hace el Real Madrid, entonces, claro, yo creo que estas reacciones, que la pancarta esta que colgó ahí en Madrid y en campaña, tengo muchas ganas de veros y tal, pues no le ha surtido, ya hacer esto, ya hacer esto es una provocación para el Real Madrid, claro, si tú encima ahora le sumas todos los beneficios que tiene arbitrales, la nueva ley esta que han hecho Mbappé, la cantidad de dinero que sacan de debajo de las piedras para traerse a Mbappé, claro, tío, o sea, la suerte que tienen en Champions, la tal, es que no puedes, es que no puedes, es que me da igual a quién traigas, o sea, ya puedes traerme a Mourinho, a Guardiola, a Cruyff, a los que quieras, tío, tráeme a los entrenadores que quieras, pónganlo juntos, o sea, no es posible competir con un club estado como ese, es imposible, y bueno, pues nada, ahora quiere traerse al Flick, pues venga, tráete al Flick, a ver cómo te sale, pero que sepas que de esta no vas a salir vivo, porque ya te has cargado a Xavi, lo has hecho de una manera muy fea, esto en el barcelonista no te lo va a perdonar, porque no te lo vamos a perdonar, yo por lo menos no te lo voy a perdonar, y no solo eso, sino que es que ahora te lo juegas todo, te lo juegas todo a una carta con Flick, y más vale que salga bien, porque como salga mal, tíos, apagar y vámonos, o sea, apagar la tele, apagar los transistores, las radios, todo, porque no va a ser posible aguantarlo, o sea, nos vamos a... o, a ver, con Flick no creo que vayamos mal, no creo que vayamos a ir, yo qué sé, un décimo, novenos, yo no lo creo, o sea, Flick yo estoy convencido de que ese tío está convencidísimo, tiene la ilusión de jugar, de entrenar al Barça, y lo va a intentar, y hay que darle el apoyo que se le tiene que dar, o sea, yo no tengo personalmente nada, yo analizando el fútbol que ha hecho él, y como quiero enseñaros ahora, quiero que entendáis una serie de cosas que nos ayudarán a tener una imagen o un panorama mucho más amplio de quién es Flick y qué ha hecho y en qué condiciones las ha hecho en el Bayern de Múnich comparado con este Barça que podría hacerse ahora cargo, que no son ni la mitad de los jugadores que él tenía, o sea, no es que no sean ni la mitad, es que no son de las características que él tenía, de hecho, él no juega en ningún momento de esa temporada, juega con el 4-3-3, entonces explícame a mí cómo vas a hacer, cómo vas a meter ahí las piezas que tienes, o sea, en ningún momento juega con el 4-3-3, en ningún momento de la temporada, entonces, bueno, juega con un 3-4-2-1, juega con, bueno, con otras formaciones que, bueno, que no me enrollo más y os lo voy a explicar porque ya llevo un ratito hablando. Venga, vamos ahí. Bueno, pues para empezar vamos a analizar los datos del Bayern de Múnich en la Bundesliga, esa temporada, como digo, 19-20, que es en la que Flick consigue el famoso triplete y como vemos termina naturalmente líder con 82 puntos, con 82 puntos jugando 34 partidos, ¿por qué juegan 34 y el Barça tiene que jugar 38? Pues porque en la Bundesliga hay 18 equipos, mientras que en la Liga hay 20 equipos. Quiere decir que de haber jugado quizá tres partidos más, no sabemos cómo hubiesen terminado estas estadísticas, por ejemplo, vemos que perdió cuatro partidos, que empató cuatro y, bueno, yo como digo, el segundo clasificado está con 69, o sea, no ha llegado ni siquiera a los 70 puntos, el tercero está en 66 esa temporada, mientras que te miras la Liga, tú te miras la Liga y la Liga está, como veis, Real Madrid a 94 puntos, el Barcelona a 82, el tercer clasificado, que es el Girona, que es un equipo que, como sabemos, su objetivo no es quedar tercero, sino, bueno, luchar por la permanencia y quizá un poco más, vamos a decir, jugar la Europa League o yo qué sé, algo así, pero hombre, no estar en el tercer puesto peleando la segunda plaza al todopoderoso Barcelona o, como ha estado en algunas fases de la temporada, luchando por la Liga contra el Real Madrid, es decir, el Atlético de Madrid con 73, bueno, pues en esa temporada, la famosa temporada de Flick, no conseguimos ningún equipo de la Bundesliga, no consigue los 70 puntos, o sea, a ver, el nivel de exigencia que tú puedes ver aquí no es el mismo, sí que es verdad que marcaron 100 goles, que hicieron una temporada fantástica, pero hombre, tenemos un poco, tenemos que tener un poquito de perspectiva también para ver que no estamos hablando de las mismas cifras ni las mismas condiciones. Todo esto con un Barcelona, como digo, plagado de bajas, con un arbitraje nefasto, con, bueno, luego podemos ver que, por ejemplo, he visto antes que en entradas, las entradas que realiza por partido el Bayern de Múnich en la temporada 19-20 son casi un calco de lo que ha hecho el Barcelona en, tanto en Champions como en Liga, fijaos, en Champions League nosotros hemos hecho 16-1 y ellos hicieron 16-3 en Champions. En la Bundesliga hicieron menos entradas, 15-3 y el Barcelona hizo, bueno, 15-2, es que prácticamente son un calco, fijaos, fijaos, un calco. Faltas, las faltas, es decir, las entradas y las faltas las haces cuando naturalmente no tienes el balón. Bueno, pues en este caso las faltas cometidas por partido son de 10-4, 10-9 para el Barcelona y las faltas son 10-2 y 8-9 para el Bayern de Flick de la temporada 19-20. Luego había también otro dato importante que me ha gustado mucho, el ofensivo también, que es muy interesante. Fijaos que en la Champions League el Barça ha realizado 15-8 hasta ahora y en la Liga, bueno, hasta ahora que estamos fuera, 15-8 y en la Liga 15-8. Fijaos qué curiosos estos datos, hoy, o sea, a día de hoy el Barcelona lleva esos datos. Los tiros a puerta, los tiros por partido en la Bundesliga para el Bayern eran de 18-8 y en la Champions League de 14-10. Claro, aquí hay una diferencia importante, aquí hay una diferencia importante de, por lo menos, tiros a puerta y por lo tanto eso se tradujo en muchísimos más goles. Ah, no, perdón, mira, tiros a puerta, perdón, estos son en general. Pero bueno, aún así, aún así, tiros a puerta 5-7 del Barcelona. En Liga nos ganan ellos, en Liga nos ganan ellos también. Así es, en Liga nos ganan ellos, que tienen 7-1 y nosotros 6-1. Y en la Champions League, Chibut a esa puerta, 4-3 y en Barcelona 5-7. 4-3, 5-7 en la Champions. O sea, nosotros hemos estado tirando más esta Champions de lo que tiró el Bayern de Flick. Y bueno, así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a esperar que todo salga lo mejor posible. Esperemos que en esa reunión del martes pueda haber marcha atrás. Aunque yo creo que lo mejor para Xavi, lo mejor para el Barça ahora mismo es que se vaya. Porque ha quedado muy dañada su imagen, porque no se le defiende, porque un entrenador no puede ser así de vilipendiado públicamente por un presidente. O sea, ya ha llegado un momento en el que dices, mira tío, me voy, me voy. Y qué huevos que tiene Xavi, que lo ha intentado, que aún así en la rueda de prensa del otro día para jugar contra el rayo, pues estaba ahí el hombre respondiendo preguntas con una cara de circunstancias. Es que es una pena, tío, es una pena absoluta. Así que bueno, esperemos que todo vaya bien, esperemos que... yo que sé, yo que sé, yo que sé. Es que no sé qué deciros. Yo ya os he expuesto mis datos, mi opinión. Déjame un like, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.